Dicen que cuando uno quiere así mucho a alguien verdad es bueno compartir con esas personas las buenas noticias y las no tan buenas pero no siempre es así hay veces que hay cosas que queremos mantener en privado porque son cosas que nos duelen ese es el caso de nuestra pareja invitada que lleva más de 11 años de relación y desde hace un tiempo están intentando tener hijos ellas son karen y álex bienvenidos qué bueno verlos bueno me acaban de escuchar o sea ustedes llevan 11 años juntos y yo no sé por qué es qué pasa pero uno tiene un novio y la pregunta es cuando se casan se casan y cuando van a tener un bebé sí o no cuéntenme un poquito qué ha pasado con ustedes y y con esto de que no han tenido como que el deseo hasta ahora de compartir el proceso por el que ustedes han estado pasando sí bueno nosotros tenemos hoy estamos cumpliendo 10 años de casados y la verdad en los primeros años sabíamos que queríamos ser papás esa fue una conversación que tuvimos una conversación que recomiendo tengan siempre con su pareja antes de llevar algo serio los dos sabíamos que queríamos ser papás pero todavía como que estábamos en plan de trabajamos en televisión en radio y no estábamos como que ocupándonos de eso a partir del 2018 empezamos a buscar bebé de forma natural que llegue cuando tenga que llegado exactamente claro y pasó un año dos años y vimos que no se estaba dando naturalmente si algo está ocurriendo acá entonces ahí fue que tomamos la decisión de ok bueno vamos a revisarnos vamos a hacernos las pruebas porque creo que uno de los mayores errores que tiene el todo el mundo es que da por sentado la fertilidad claro que es que tú creces te enamoras te casas y hay que tener hijos porque hay que tener hijos y lo capaz mira no entonces fuimos e hicimos todo el proceso afortunadamente nosotros tenemos la posibilidad o sea estamos bien pero sí algunos hechos que tenemos que tomar en cuenta por supuesto eso causa preocupación ansiedad y cuéntenme un poquito de la presión que empezaron a recibir de la familia de los amigos la presión creo que el momento más complicado ha sido esos primeros año y medio dos años cuando la gente no sabía que estábamos buscando bebé ok entonces claro empezaron a preguntar los chistes de la familia de la gente que te quiere y cuando ustedes y para cuando no primero ustedes que se casaron primero y no decían nada no decíamos nada no sé creo que por también por ser figuras públicas uno sabía cómo darle la vuelta sobre todo en redes sociales entendemos que la mayoría de los comentarios vienen de buena fe gente que te quiere trataban de ignorarlo no si le das como la vuelta pero si bien hay gente que también viene con una con una un comentario muy mal sano que es ahí donde puede hacerte daño no y ustedes han pasado por procesos bastante fuertes porque creo que hasta tuviste que hacerte una operación una reconstrucción de tu útero y todos a ustedes están decididos a lograr ese bebé que yo sé que lo van a lograr a favor de papá dios y nosotros decidimos que íbamos a hacer lo que estuviese en nuestras manos hacer para poder lograrlo sin embargo siempre decimos que estamos muy agradecidos por lo que sí tenemos por lo que vivimos y algo en lo que nosotros estamos muy claros es no podemos dejar la felicidad para cuando algo suceda tú puedes tener deseos y eso está bien y trabajar en esos deseos y quiero preguntarles entonces porque tanta presión de los familiares los familiares de los amigos y además la presión que se pusieron ustedes les hizo más difícil la relación hubo alguna situación donde porque a veces como que empieza la cierto rencor preguntan quién es quién es el culpable exacto no afortunadamente no Karen y yo hemos aprendido del día uno que la comunicación somos comunicadores sociales entonces cómo no nos íbamos a comunicar es una cosa que siempre decíamos cómo no nos vamos a comunicar y tomamos eso mucho en cuenta aprendimos esa frase y nuestra felicidad no puede depender de pase o no pase obviamente nos encantaría y sé que lo vamos a lograr algo en mí me dice eso sin embargo eso es la comunicación es tener los pies bien en tierra y decir ok estos son los escenarios y prepararse para todo el proceso el proceso para despedirnos que le dicen a esas personas que están tan preocupadas con que las parejas tengan ya vas a tener un bebé a esos te preguntan todo el tiempo que les dicen yo les diría que practiquen mucho la prudencia no sólo con el tema de la fertilidad sino con la niña que está soltera la persona que ya no la ven tanto con su pareja no hacer ese tipo de preguntas porque no sabemos que estamos tocando que está viviendo esa persona entonces a veces con el mejor sentido del mundo y si ustedes quieren apoyar o quieren acompañar siempre entrar hasta donde se les permita entrar es decir en que te puede apoyar cómo está tu vida y de allí que pues que ellos lo sepan y para las personas que lo están buscando rapidito pues aceptación radical y total de lo que estás viviendo porque todo es perfecto y todo proceso tiene su momento y tiene su para qué entonces si no está ocurriendo y no va a ocurrir porque tampoco lo sabemos es perfecto yo les deseo que logren ese bebé muy pronto y que podamos celebrarlo aquí en la mesa caliente y también mucho éxito con el programa que yo sé que hace poco empezaron un proyecto así es mañanitas gracias y